Bueno, pues estamos aquí arriba del mirador de San Pedro de Alcántara y mirad qué vistas tan bonitas de todo Lisboa. Luego iremos a aquel mirador ahí de enfrente. Me encantaron las vistas de colores. Tienen 7000 colores. Y vámonos de turismo. ¡Buen día! Desde Lisboa. Bueno, pues aquí estamos, como os acabo de contar, en el mirador de San Pedro de Alcántara. Y mirad qué vistas tan bonitas que vemos en todo Lisboa. Y allí al fondo, eso que vemos allí, que os comenté ayer, es el río Tajo. Que pasa por aquí y tiene esas vistas. Mirad. Así que nos vamos a seguir conociendo esta bonita ciudad. Que además, mirad, que yo voy a ir en tirantes y con una chaquetita de lana. Que no os engañe el viento, porque hace súper buen tiempo, ¿eh? No sabemos que salen por las calles de Lisboa. Por esto me gusta venir a Lisboa, por de repente encontrar tipo un funicular en medio de la calle. Vamos a conocer este bonito funicular, ¿no? Gracias. 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 Me encanta tu ciudad. Me encanta Lisboa y sobre todo me encanta esta plaza. Ahora mismo estamos en el barrio Alto, ¿no? Sí. Aquí entras, en el barrio Alto, y ahí te has asciado. ¿Y estos edificios por qué están hechos así, con esta barrio? Ahora sí, nosotros aquí en Portugal tenemos mucho, las lenguas muy importantes porque hace reflexión de la luz, así que Lisboa es muy conocida por su luz. Esto es muy tal y ayuda a haberse hecho. ¡Me encanta! ¡Es precioso! ¡Mirad! Trabala por su luz. ¡Nos vemos! ¡Mirad! ¡Nos vemos!